Bueno, nos vamos a San Pablo, Brasil. Qué hermosa ciudad, qué tremenda ciudad, ¿no? Qué potencia industrial, por otra parte. Porque así está Gustavo Segre, con quien hace tiempo realmente que no conversamos. Lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Segre Ponce de León, desde la provincia de Buenos Aires, lo saluda? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por su llamado. Bueno, primero le pregunto cómo está el clima en San Pablo, ¿no? Hoy lluvioso, hoy está un poquito feo, con un poco de viento, pero la temperatura lluvia, 14 grados, 16 grados, está listo. Bien, bien. Bueno, usted sabrá que en la Argentina se argumenta que entre otras razones a causa de la guerra estamos por tener, por lo menos es lo que se va a anunciar, una inflación correspondiente a julio de entre el 8 y el 8,4%, ¿no? Teniendo en cuenta que Brasil está en el mismo planeta que en la Argentina donde hay guerra, ¿cuál es la explicación de que en este hermano país en julio hayan tenido menos 6, o sea 0,6, ¿no? De inflación en etapa de... Inflación negativa. Exactamente. ¿Cómo se explica? Ah, es bastante simple. Primero, es importante compartir que la inflación prevista para el mes de julio de la Argentina es superior a la prevista para Brasil para todo el año 2022, para entrar en contexto. Por el otro lado, la explicación es simple. Brasil focó una parte de su política económica a la reducción del gasto público. Reduciendo el gasto público, lo que generó fue un superávit fiscal, o sea, el gobierno recauda más de lo que gasta. Cuando te sobra plata en el Estado, no hay necesidad de emitir monedas, no hay necesidad de emitir títulos de la deuda y no hay necesidad de aumentar la carga tributaria, al contrario. Brasil lo que hizo fue bajar la carga tributaria, por ejemplo, para los combustibles, y eso generó que baje el precio de los combustibles en julio el 15,4%. Cuando baja el precio de los combustibles, baja el costo logístico, y al bajar el costo logístico, baja también el precio de venta de los productos. Cuando baja el precio de los productos, con el mismo ingreso, con el mismo sueldo, la persona puede consumir más unidades, y al consumir más unidades, se necesita más producción. Al necesitar más producción, se necesita más mano de obra. Y la generación de empleo, genera que más gente consuma. Entonces, se entra en un circuito virtuoso donde la recaudación aumenta sin necesidad de aumentar la carga tributaria. Tan simple como esto. Cuanto recaudás, cuánto gastás. Digo, tan simple como esto. Es simple. La economía es una ciencia muy simple. El problema es que generalmente los gobiernos populistas no entienden de economía y justifican su fracaso echándole la culpa a terceros. La guerra, la pandemia. Bien. Ahora, ¿cómo ha impactado la guerra, propiamente dicha, en Brasil? Prácticamente nada. Brasil tuvo neutralidad y eso permitió que se provea de fertilizantes de Rusia y de Ucrania. No peleó con ninguno, no tomó ninguna posición. Desde el punto de vista personal, fue muy atacado Bolsonaro por esta situación, pero desde el punto de vista estratégico, sin ninguna duda, fue un hacierto. Bien. Ahora, ¿cómo se puede ensamblar ese tradicional y necesario comercio entre Argentina-Brasil, Brasil-Argentina, a través del Mercosur, con esta disparidad inflacionaria? En general, el comercio internacional considera el dólar como una variable y más. Es un bien transable que varía de la oferta y de la demanda. Nadie deja de comprar porque aumentó bajo el dólar, nadie deja de vender porque aumentó bajo el dólar. La diferencia, cuando tenemos indicadores como la inflación, que son tan disparos, es que Argentina tiende a perder competitividad porque pierde los precios relativos, se pierde la esencia de cuál es el costo y cuál es el precio de venta de un producto determinado. Entonces, eso puede afectar al comercio, porque de repente, hoy, con la política que tiene Argentina de impedir importaciones, puede ser una cadena productiva y eso le genera un problema al comprador brasileño, que debe la necesidad de buscar ese producto en otro mercado. Si hay otro mercado que le vende el producto, Argentina deja de ser atractivo por la falta de compromiso. Tenemos un mercado como el brasileño, pero nuevamente la afectación de responsabilidad del Estado, del empresario, que no puede importar insumo y por lo tanto lo puede producir. Bien. ¿Qué se dice en Brasil, sobre todo en los ámbitos empresariales, políticos, sobre el momento de la Argentina? Bueno, se ve con preocupación el gobierno de Bolsonaro lo ve como la antítesis de su propuesta, con lo cual, todo lo que ocurre de malo en Argentina le sirve para la campaña política. Es decir, mirá lo que pasa cuando hay un gobierno populista de izquierda como en Argentina y es la opción de Lula en Brasil. Entonces, le sirve demostrar qué es lo que puede ocurrir. De cualquier manera, obviamente los electores acompañan un poco lo que ocurre en otras partes del mundo y a Argentina en particular, pero le importa mucho lo que ocurre acá. Y acá los indicadores están mejorando. Entonces, eso claramente puede ayudar a una reelección del presidente Bolsonaro. Bien. Es decir, somos una suerte de modelo, de ejemplo, pero negativo, en este caso, para los brasileños. Negativo, exactamente. Bien. Exactamente. Bueno, por último, ¿cómo está esa dura lucha política preelectoral entre Bolsonaro y Lula? Las encuestas dicen que Lula gana, salvo alguna que salió ahora el domingo, la primera, que dice que Bolsonaro está adelante. Yo lo veo a Bolsonaro conquistando su reelección, a pesar de que las encuestas dicen que estoy equivocado, por lo que siento en la calle y por lo que veo en la calle. Sin contar que gran parte del electorado se maneja prioritariamente por los resultados económicos. Entonces, si no tenía trabajo y ahora tengo, si no me alcanzaba la plata era mal cansa y si veo que todo el mundo va con inflación disparada y en recesión y Brasil crece con inflación baja y la verdad que algo deben estar haciendo bien los gobernantes. Entonces, eso muy probablemente facilite la posibilidad de reelección. Bien. ¿Quiere decir que la economía es el plano más mirado, más tenido en cuenta por la población en estos momentos? La economía, la seguridad, la educación y la salud. Y en cuanto a la economía y la seguridad, Brasil está teniendo el menor índice de homicidios en los últimos 15 años. Qué notable. Entonces, claramente interesa mucho. Muy bien, estamos escuchando a Segre desde San Pablo en Brasil. Gustavo, ha sido un gusto escucharlo nuevamente. Le enviamos un saludo y muchas gracias. Que sigan muy bien. Hasta luego.